El Vengador Enmascarado Tenemos que echar un volado Un hombre nace siendo héroe, su hermano un cobarde Los bebés mueren y los políticos se ponen obesos Los hombres santos mueren y los drogadictos construyen legiones ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por la suerte! ¡Pura, estúpida, simple, llana y sin sentido suerte! Igual que un volado Así es la justicia Hay que indagar lo que la justicia tiene solo para ti Los dioses decidirán Aguarda, guarda, guarda ¡Oh, mira! Tu fortuna es buena, otro día de vino y rosas, en tu caso cerveza y pizza ¡Hierro! ¡Pero dijo que viene el voladilero! ¡Hierro! 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 ¡Hierro un accidente en las empresas días, señor! ¡Tanto ser héroe para nada! ¡No más acertijos! ¡No más cortinas uno y dos! ¡Sólo caerá el telón! No olvidas algo importante, Harvey La suerte Tienes que echar un volado para ver qué sucede Sí, claro, tienes razón La emoción es el gran enemigo de la justicia Gracias, siempre ha sido un buen amigo ¡Teoperabilidad! ¡Pero ярro! ¡No más Shit! ¿Hierro! ¡Hierro! 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 ¡Hierro!